Están todos invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche, Cadena de Vida, las buenas nuevas en tiempo de pandemia. Con nosotros se encuentra un invitado muy especial desde República Dominicana, el pastor Josué Paredes Jiménez, vía Skype. Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí con Inline y queremos que te conectes con nosotros para que puedas compartir este tema tan importante con nosotros, el tema de la pandemia, la fe y la oración. Así que no te lo pierdas. ¡Nos vemos!